En el capítulo anterior, los chicos lograron huir de la escuela y lejos del peligro, la adrenalina los abandona. A pesar del miedo, todos se relajan y el cansancio gana. Los chicos logran matar al monstruo y salen del camión. Un par de compañeros la ayudan a salir y descubren una herida en el abdomen. Los muchachos comprueban sus armas y todas estaban vacías. Desde su posición hasta el destino, descubren que había unos 20 kilómetros de distancia. Las opiniones se dividen, por lo que primero deciden explorar la zona. Por otra parte, el vehículo del segundo grupo llega al campamento. Y mientras se dirigen a sus habitaciones, se encuentran con miles de víctimas. En aquellos instantes entra el teniente y les ordena que esperen allí hasta una nueva orden. El grupo de búsqueda se reúne y Kim Chi les comenta que encontró algo. De esta forma se ponen en marcha. El teniente pide un transporte para buscar a los chicos, pero su superior se lo niega. Habiendo fallado, el teniente recurre a su hombre de confianza. Los chicos llegan a un puesto de construcción donde pueden hacer descansar a Zoyon. En un almacén, Hirak encuentra el nitrógeno líquido, pero no le da importancia. De esta forma pueden tratar a su amiga malherida. Yuhi se retira. Y una vez se asegura de que está sola, se come el fideo instantáneo. Duk-Yung se reúne con sus compañeros. Les dice que el teniente irá a rescatar al resto y decide acompañarlo. Pero uno de ellos no está convencido de ir. Todos se retiran de la carpa y Kuki Onzu queda solo con sus remordimientos. Los chicos logran refugiarse y llegan a la puerta. No obstante, la criatura existe. Luego, en ambas habitaciones, revisan todas las ventanas. La criatura los acosa, pero no pueden entrar. El teniente le ordena a su pelotón que regresen al campamento, pero todos se mantienen firmes. Llegada la noche era claro que Soyeon estaba cada vez peor. Kim-Chi cree que es lo mejor que pueden hacer, por lo que decide salir para avisarle al resto. Una vez se asegura de estar a salvo, llega a la ventana de sus compañeros. De esta forma, Kim-Chi corre al cobertizo. Encuentra una pinza. El muchacho corre hacia el escondite y logra entrar con la ayuda de sus amigos. Y así ponen una cinta. De esta forma mantienen entretenida a la criatura mientras salen al cobertizo. Todos corren con todas sus fuerzas mientras un partida atrás para enfrentar al alienígena. Todos se disponen a marcharse, pero hay un problema. Kim-Chi intenta alcanzar la llave, pero es imposible. Ahora el alienígena intenta entrar por el techo, por lo que es hora de tomar decisiones difíciles. Nadie quiere dejarla atrás. Ahora deciden dejar la tarea al azar. Jan Su se arma de un palo y un balde. Su coraje pasa factura a dos de sus compañeros. Los chicos logran alcanzar la llave y arrancan el camión. El teniente divisa el camión volcado. Al verificarlo lo encuentra vacío. Luego revisa la cabina de conductores y los encuentra muertos. Una esperanza. Cubre en el área. Cubre en el área. Jan Su avanza con cuidado sin saber que la criatura lo acecha. Queda atrapado. Queda atrapado. Queda atrapado. De esta forma los alumnos de la clase zwei del tercer año de la secundaria Sun J faster de los informes militares se desprende que eliminaron el 20% de las esferas pequeñas pero en el proceso perdieron el 50% de los soldados. Con este panorama convocan a los estudiantes La sensación del nudo en el estómago regresa Otra vez la tensión de volver a soportar el infierno Nadie está conforme con la escritura del testamento Por lo que culpan a la representante de la clase de que lo aceptara sin más Todos se reúnen en una misma carpa porque de alguna forma extraña Estar juntos los hace sentirse reconfortados De esta forma el teniente y el sargento logran hacer pasar un buen rato a los chicos Durante un breve pero valioso tiempo ellos se olvidan de la guerra Y viven como adolescentes normales El teniente no sabe responder cuando terminará la guerra Pero hay algo, una cosa que puede prometerles El teniente es honesto razón por la cual los chicos saben que tienen a alguien en quien apoyarse De esta forma se dividen en dos grupos y marchan hacia los suburbios El lugar se llena de criaturas en menos de un segundo De todas formas las criaturas comienzan su retirada No hay nada Los muchachos se dividen en grupos de hasta tres personas y tratan de cazarlos Por su parte el sargento Wong Bin y algunos chicos entran a una casa Revisan algunas habitaciones pero la encuentran vacías Escuchan ruidos y al abrir un estante encuentran a una chica muy asustada El grupo del teniente también encuentra sobrevivientes El pelotón continúa explorando la zona y llega al refugio 8 Al entrar al edificio solo encuentran muertos Fueron abandonados por su comandante Solo queda el resentimiento Minutos después el pelotón hace el recuento de las víctimas halladas Eran muchos alumnos de tercer año que habían sido abandonados por quien debía protegerlos Y Useo, la niña que encontraron escondida en el estante decide pasar de la cena y se levanta de la mesa Siempre que el peligro se desvanece aparece la culpa Y Uyung trata de hacerla entrar en razón La chica estaba bajando su arma hasta que aparece el teniente Él le dice que la protegerán y le pide que baje el arma Cuando el teniente levanta la vista encuentra al sargento derribado Luego de unas horas el teniente reúne al grupo y les informa que se retirarían al día siguiente Ya que priorizaba la seguridad de los chicos Mientras tanto en la azotea ven alienígenas Nara explica que tal vez las esferas en el cielo se comunican con las criaturas El teniente propone regresar al campamento y avisar acerca del nuevo ataque Ellos crecieron Y entienden que tienen a alguien que los apoyará y protegerá Al día siguiente deciden reunir a los alienígenas allí para acabar con todos ellos Combinando uranio con la dinamita se proponen volar el edificio De esta forma un equipo sube a la azotea para vigilar a las criaturas Mientras el resto se dedica a implantar las bombas El escuadrón 2 pone en funcionamiento el equipo de sonido Mientras el resto trata de terminar el trabajo a toda prisa A poco de terminar Wong bien informa al teniente que los alienígenas están demasiado cerca Soyeon decide quedarse pero el teniente le ordena que se marche Como no acata la orden se la llevan a rastras El teniente se dispone a marcharse pero las criaturas ya están dentro del edificio Una pierna lastimada y vuelve a subir Totalmente rodeado se defiende hasta quedar sin condiciones No hay salida El teniente se asoma al balcón del aula pero entiende que no sobreviviría a la caída Nadie se cree la mentira El sargento trata de ir junto a los chicos para rescatarlo pero el teniente no se lo permite Buon binto mal dispositivo No hay salido ¿Los chicos? Globalmente Hiburos Soy un hombre de esta guerra, por lo que es por eso que no se vea la guerra, pero no se ha perdido. Soy el último mensaje de la guerra, por lo que no se vea la guerra. Soyeon siente el dolor de perder a alguien que ama y la impotencia de no poder hacer nada. Sus sentimientos desembocan en desesperación. Todos aprenden sobre la crueldad de la guerra. Ese amor, ese amigo, ese protector que daba coraje para seguir adelante va a morir. El sargento Won Bin es incapaz de accionar el interruptor. Yu Young se disculpa con sus amigos y toma la responsabilidad de hacer lo que nadie quiere. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gusto dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.